Por cierto, sobre el otro Duarte, el prófugo César Duarte, exgobernador de Chihuahua, en Internet ya se creó una página para que la gente ayude a localizarlo. Hace aproximadamente 48 horas apareció en Internet la página www.dondestascesarduarte.com. Su finalidad es abrir un canal que contribuya a la denuncia y permite el rastreo del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, para su localización y detención por el delito de peculado. Duarte se encuentra prófugo desde el 28 de marzo y cuenta con una ficha roja de Interpol para su detención internacional. En la página, los datos de los denunciantes se incorporan en un mapa interactivo que permite detallar la ubicación relacionada con el exgobernador, dividida en tres categorías. Verde para ubicar un domicilio conocido. Amarillo para saber dónde pasó o dónde fue visto. Y rojo para ubicar el lugar donde hizo una presunta cochinada. Los marcadores del mapa muestran los últimos registros que se tienen de César Duarte, específicamente en Estados Unidos. Por ejemplo, una falsa alarma de detención en el Paso, Texas, del 30 de marzo, o su paso en el aeropuerto de Houston a finales del año pasado. Muestran también las denuncias que afirman haberlo visto en Ciudad Juárez, en la ciudad de Chihuahua, también en el Paso, en Houston y en la Ciudad de México. Y aunque se pueden agregar comentarios y notas de prensa que aporten datos relevantes, ningún usuario ha encontrado la ubicación actual de César Duarte. Y ese es el reto, pues todo indica que la página www.dondestascesarduarte.com tiene un carácter recreativo. Por el momento.